¡Cómplices! La lluvia que no para y yo sigo esperándote No me dejes de nuevo, esperando en la plaza Vivo pensando en tu amor, prisionera de una loca pasión Pregunto si tiene sentido tu forma de ser ¿Qué será? De este amor dime qué será Somos cómplices de un amor, del que no me puedo escapar ¿Y qué será? De este amor dime qué será Somos cómplices de un amor, o en tu vida hay alguien más Dímelo Rodrigo Tapay No sé qué pasó en mi vida No sé qué se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió En su vida hay la vida Y que tomó esa decisión Y abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Si ya no me llame Que hoy no puedo Yo le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Si ya no me guste Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Porque suena suenan Los cómplices Me acompaña la traición La traición de tu amor Me acompaña la traición Me acompaña el dolor Pero whisky no Whisky no Me hace mal Pero whisky no Whisky no Me hace mal Ya no tengo tu querer Yo no sé qué voy a hacer Ya no tengo tu querer Yo no sé qué voy a hacer Pero whisky no Whisky no Me hace mal Pero whisky no Whisky no Me hace mal Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Y para qué sufrirá ¡Ay! 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 La lluvia que no para y yo sigo esperándote No me dejes de nuevo, esperando en la plaza Vivo pensando en tu amor, prisionera de una loca pasión Me pregunto si tiene sentido tu forma de ser ¿Qué será de este amor? Dime qué será Somos cómplices de un amor del que no me puedo escapar ¿Y qué será de este amor? Dime qué será Somos cómplices de un amor o en tu vida hay alguien más Dímelo No sé por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé con tantos errores que cometí Con qué sentido te apiadaste en mí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarme a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ven explícame porque no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todos, todos traicioneros Amores hay, cariños hay Solo algunos son sinceros Y el aguajar de este lugar Solo sabe mis sufrimientos De tanto amar me hace pensar Todo lo que estoy sintiendo Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece ¡Dale, blanco! ¡Dale, blanco! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Ay Vida de mi vida Mi corazón herido por ti Ha sufrido al hombre de más Ha pasado el tiempo De aquel juzgamento Que un día hicimos todos seguidos Ay Vida de mi vida Mi corazón herido por ti Ha sufrido al hombre de más Ha pasado el tiempo De aquel juzgamento Que un día hicimos todos seguidos ¡Vamos arriba! No sé lo que has hecho tú Para que te quieran Me habrás hechizado o no Pero así te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quieran Me habrás hechizado o no Pero así te quiero Es tan grande este amor Que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más Y yo te estoy de viento Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llenas de alegría Tú brindó mi corazón Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llenas de alegría Tú brindó mi corazón Sabes que te sigo a mano Sabes que te sigo a mano Sin ti no puedo estar Sin ti no puedo estar Y me sigues preguntando Y me sigues preguntando Si digo la verdad Te digo la verdad Te quiero mi vida No digo mentiras Vuelve a mi lado Me mata este dolor Me mata este dolor Estoy bien No estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Ya no Ya no Ya no Diviértete Borráchate Eso sí Que lo hace bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes Nada de nada Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus dueles mentiras Pero ya no Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Yo creí que en tu mente Vivía mi amor Y me fui dando cuenta Que solo jugabas Con mi corazón Y no lo sabía No lo presentía No lo imaginé Te vi tan distinto Tan diferente Que me equivoqué ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará esta noche? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará esta noche? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará esta noche? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará esta noche? ¡Franco! Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa Vuelve llorando Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños que erró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por el amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa Sabes que sin tu cariño no soy la misma Y no encuentro la manera como olvidarte No puedo andar por la calle Que llore desesperada Y se te cuenta la gente Que te has marchado Vuelve amor No, no me dejes así Te quiero Vuelve amor No, no me dejes así Te extraño Vuelve amor No, no me dejes así Te quiero Vuelve amor No, no me dejes así Miro al cielo Miro al cielo y entiendo que hoy Debo pedirte perdón Y asegurar heridas Que con errores en la vida Lastimaron tu corazón No sé cómo hacer Para gritar Y que tú llegues a escuchar Que yo nunca me olvido De todo lo vivido contigo Y hoy vuelvo a sentir Que me arrepiento de no amarte Y abrazarte Una vez más Quise verte sonreír Y hacerte feliz Tú tan solo Un abrazo Mamá 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 Babréal Mamá Mamá Cuando pasas cerca de mí No me quieres mirar No me hagas sufrir así Pues me vas a matar Cuando pasas cerca de mí No me quieres mirar No me hagas sufrir así Pues me vas a matar Sabes que te quiero Que estoy enamorada Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Tú sabes que te quiero Que estoy enamorada Sabes que te quiero Con todo el corazón ¡Daya el Branco! ¡Conquises! Hoy es tu cumpleaños Y no sé qué hacer Y tengo muchas ganas De volverte a ver Me han encontrado amigos Que una fiesta habrá Y con tu nuevo amor Así estarás Hoy es tu cumpleaños Y no sé qué hacer Y tengo muchas ganas De volverte a ver Me han encontrado amigos Que una fiesta habrá Y con tu nuevo amor Así estarás Yo quisiera estar contigo Saber con qué cara tú me mirarás Y ver qué piensan tus amigos Cuando tú novia dejes por bailar Yo quisiera estar contigo Saber con qué cara tú me mirarás Y ver qué piensan tus amigos Cuando tú novia dejes por bailar ¡Franco! 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 Nunca me faltes Nunca me engañes Es de tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Es de tu amor Yo no soy nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!